Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otro video review sobre uno de mis automóviles de colección y ahora el que vamos a revisar en este momento es la decimosegunda entrega de la colección Dakar así es, la decimosegunda entrega de esta colección y decirles que ya va quedando muy poco para que esta colección se acabe porque ya me quedan cuatro modelos para terminar de juntarla y bueno, y ahora en esta ocasión el turno es un, así es, mi favorito de toda la colección Dakar mi favorito de toda la colección Dakar, ¿por qué? porque está manejado por un chileno y se trata de el Mini All4Racing año 2015 del piloto chileno Boris Garafulis y bueno, ¿qué les puedo decir sobre este hermoso automóvil? bueno, tal cual les dije, este automóvil, yo ya les dije en varias ocasiones, es mi favorito de la colección Dakar el Mini del chileno Boris Garafulis con el que compitió el mismo piloto chileno en la temporada 2015 del Rally Dakar la última vez que el Dakar pisó tierras chilenas como todos sabemos y bueno, todos sabemos además que en ese año, en el 2015 el ganador en el equipo ganador en el Rally Dakar fue precisamente el equipo Mini pero de la mano del qatarí Nasser Alatilla Nasser Alatilla fue el ganador de la edición 2015 del Rally Dakar en la división de autos y además el compañero de Alatilla fue precisamente el chileno Boris Garafulis que es el que era el piloto de este automóvil y bueno, aquí podemos verlo podemos ver que sus cuatro ruedas se deslizan perfectamente podemos ver que es de color los colores dominantes son el blanco, el negro y los colores obviamente de la bandera chilena el blanco, el rojo y el azul y bueno, aquí podemos ver que que podemos ver ahí, tiene el logo por ejemplo de la bebida energética Monster Energy aquí y hay otro logo más pequeño de la Monster Energy podemos ver que ahí dice Vision Advisors que no será, no sé qué será ahí es el logo de Vision Advisors que no sé, no sé qué será una marca que creo que es de herramientas, KS Tools podemos ver que tiene el logo de Total que es uno de los auspiciadores emblemáticos del Rally Dakar Macro, que no sé qué será Spidagro, que es un coayudante argentino agrícola hay otro logo de Macro y otro logo de Spidagro más el número 319 que dice aquí en la puerta en una de las puertas laterales podemos ver que tiene un 319 aquí ese pequeño que también se ve junto con el logo del Dakar aquí otro logo 319 y aquí también otro aquí más bien otro número 319 y también aquí otro número 319 también podemos ver que ahí podemos ver el nombre del piloto y de su navegante al lado de la bandera chilena dice claramente Boris Garafulis y Palmeiro que es de Portugal que también tiene ese nombre y dice y cada uno tiene sus 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 grupos de sangre O positivo y AB positivo aquí podemos ver ahí tiene otro 319 ahí podemos ver que la punta del capó tiene obviamente coronada el logo de Mini las luces que son transparentes de iluminación aquí dice Countryman aquí podemos ver el el radiador podemos ver que claramente ahí tiene la bandera chilena en el capó pintada Vision Advisor y aquí también dice lo mismo y estos mismos detalles desde el otro lado y aquí podemos ver que tiene otro logo de Monster Energy Vision Advisor otro logo de Mini Countryman dice ahí y y y se supone que ahí tiene oculta la rueda el neumático de repuesto al igual que tiene sus tubos de escape aquí sus luces podemos ver que son de hule las las los neumáticos sus espejos retrovisores dice también el nombre Mini ahí hay otro logo pequeño de Monster Energy los espejos retrovisores son de color blanco el cristal del parabrisas es claro no es oscuro aquí como un café creo que los cristales laterales muy muy bonito ahora a continuación vamos a hacer una comparación aquí aquí lo tenemos junto con su hermano del 2014 en este caso por ejemplo el Mini All 4 Racing también de la misma colección del año 2014 podemos ver que son exactamente del mismo tamaño como ustedes pueden ver los dos del mismo tamaño como ustedes pueden apreciar y otro dato que también quiero decirle que Boris Jarafulis el piloto obviamente de este auto como ya les dije al principio es el padre de Boris Jarafulis Stipis que fue apodado el maestro y recordemos que él es otro piloto chileno padre de Boris Jarafulis hijo y recordemos que él corrió en el en el turismo carretera durante los años 50 creo que fue sí creo que fue los años 50 que corrió Boris Jarafulis padre y o sea más bien como en los 50 60 70 más o menos por ahí corrió su padre en esa categoría en el turismo carretera Boris Jarafulis y bueno él fue apodado tal cual le dije yo el maestro y además recordemos que falleció a causa de él falleció a causa de Alzheimer en el año 94 como todos sabemos y que además es el padre de Boris Jarafulis y bueno y otros chilenos que también han estado corriendo en el Dakar son por ejemplo el el único piloto chileno en estar en la Fórmula 1 me refiero a Eliseo Salazar corrió en el rally Dakar también Carlos de Gabardo que murió el año pasado Francisco Chaleco López que corre en motos también Ignacio Casales que corre en cuatriciclos y muchos otros chilenos que han competido en el rally Dakar y Boris Jarafulis también es uno de los pilotos que ha competido en el en el rally Dakar de todos esos pilotos chilenos y bueno el vehículo este 100% recomendable recomiendo especialmente este vehículo también de toda la colección porque este es mi favorito así que ya queda muy poco para que se acabe esta colección así que lo que la están juntando sigan sigan comprando más modelos en sus kioskos más cercanos así que comprenla compren la colección hasta la última entrega que será el próximo 28 de junio que es obviamente un cuatriciclo el que viene como último modelo y el único cuatriciclo de la colección porque la mayoría de los modelos son automóviles solamente dos son camiones que son los que yo ya revisé antes el Camas y el Iveco y y además la mayoría de los modelos de esta colección son obviamente el año 2015 pero hay algunos por ejemplo que son de otro año por ejemplo ya hay antiguos como el Mitsubishi Montero del 98 que también lo revisé el Schleser del 2000 ese también lo he revisado el Citroën ZX del 96 que también lo revisé que lo revisé la semana pasada y todos esos modelos bueno con esto me despido nos vemos en otro video espero que les haya gustado acuérdense por favor de comentar hacer click en me gusta y suscribirse cuando lo vean soy TF Coyote F1 espero que les haya gustado nos vemos en otro video adiós camifuera chao